El Espíritu Santo Que llegara un ángel me levanté y que me pida que lo amé Y de pronto un día después que se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino ahora que en el destino tenerte Por siempre conmigo Que no más suerte es que en el rey canto Y que no sientas lo mismo Y de pronto un día después que se me hizo conocerte Y de pronto un día después que se me hizo conocerte Y que cruzaste en mi camino ahora que en el destino tenerte Y de pronto un día después que se me hizo conocerte Y de pronto un día después que se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino ahora que en el destino tenerte Y de pronto un día después que se me hizo conocerte Y de pronto un día después que se me hizo conocerte Y de pronto un día después que se me hizo conocerte Y de pronto un día después que se me hizo conocerte Y de pronto un día después que se me hizo conocerte Gracias por ver el video.